El libro que tienes en tus manos es de la colección de los cinco, de Nils Levin, que se llama Los mundos escapan. Yo se lo recomendaría a las personas que les gusten mucho la aventura porque les puede parecer muy divertido. Y no se lo recomendaría a las personas que verdaderamente no les guste la aventura porque se lo pueden hacer demasiado largo. Este libro va de unos chicos que vuelven de vacaciones a Nils Levin y las personas que le ayudan a su tía que tiene una discapacidad, pues no le quedan bien y no tienen más remedio que escapar. Y durante el escape, pues le suceden varias aventuras. Los Recazadores de Especiales de Vida, de Diego Algonera, es un libro muy entretenido y poco a poco te cuento un poco de historia. Yo este libro solo le recomendaría a alguien que le guste la historia. El libro trata sobre la familia de la Pogos que va a regresar a Nils Levin y luego no le sale a Nils Levin y luego le sale a Nils Levin. El libro que tengo en mis manos se llama Los Ojos de Plata que está escrito por Scott Caudum y es la historia de un videojuego famoso que salió por allá en 2012 y pues el libro va más o menos lo mismo. Es un libro de terror e intriga que personalmente a mí me ha gustado porque le da mucho giro a la historia. El libro que tiene en tus manos es de Eranimo Cinto y se llama El libro de los Ojos de Viajes y busca un libro con el que puedes jugar con tus amigos, te lo recomiendo un montón y además es muy divertido. El libro que tengo en mis manos son Las Vacaciones del Pequeño Nicolás de René Cousin y cuenta la historia de un niño que en sus vacaciones ha sido un campamento y se lo recomendaría a la gente que le guste los libros de comedia y las anécdotas son muy graciosas. El libro que tengo en mis manos se llama Scott y Amundsen y es una historia en sus reales de un inglés llamado Scott que quiere ser el primero en poner su bandera en el polo sur por un nuevo país. Pero tiene un rival que es el nombre de Amundsen que quiere implantar también su bandera en el polo sur para llegar antes que Scott y sea el primero. Así que hagan una carrera y si queréis saber quién llega antes, déos el libro. El libro que tengo en tus manos se llama La Casa Secreta del Universo y es de Stephen Hawking y Lucy Hawking. Este libro va de un chiquillo que se llama George y que sus padres son muy egorristas. No quieren ni que por nada del mundo tenga un ordenador. Y George se apunta a un concurso en el colegio en el que el primer premio es un ordenador. Eric, su nuevo vecino, le enseña un montón de cosas sobre el universo y él tiene un ordenador que se llama Cosmos en el que le abre una puerta y viaja por el universo y le suceden aventuras. Te recomendaría este libro si verdaderamente te apasiona el universo y ya que te enseña un montón de cosas. Bueno, este libro es El Diario de Beis volando hoy en la edición número 12 y trata de un niño que hace una vacación en invierno. Va a una isla donde sus padres hicieron su primer viaje de novios y se lo recomendaría a la gente que le gusta este tipo de libro. El Diario de Beis porque sigue contando un poco la historia de los primeros y es un libro bastante bueno para esta sala. Bueno, voy a hablar de este libro que tenéis vosotros en vuestras manos. Se llama Ana de las Tregas Verdes. Está escrito por Luis Simón Gómez y va sobre una línea que la adoptan y viene del orfanato. Y los que le han adoptado, por confusión, le traen a una niña en vez de a un niño que es lo que habían pedido. Entonces, la familia no sabe si quedársela o llevarla al orfanato otra vez. Porque ellos querían a un niño para que le ayudara con la ganadería y las cosas que antes eran de hombre. Entonces, si se quedan no o no, eso lo tendréis que leer vosotros. A mí me ha gustado mucho este libro porque a mí me encantan las novelas y todo ese tipo de libros. Si a ti te gusta la ciencia ficción o la acción, pues no te recomendaría este libro. Este libro se llama El Club de las Zapatillas Rojas y va de cuatro amigas que coinciden en el mismo calzado y forman un club llamado Las Zapatillas Rojas. Entonces, ellas te lo recomiendo. Si te gustaría ver cómo es la vida de cuatro chicas adolescentes y qué hacen y las aventuras que corren. Bueno, el libro que tengo en mis manos se llama Ramón G.T. del autor Loro Rick Oliver. Trata sobre un hombre que se despierta tras mucho tiempo de un coma y no sabe afrontar la realidad de distintos modos. Por ejemplo, no sabe andar, pero tampoco es capaz de afrontar lo que la gente le dice. Entonces, lo que cuenta el libro es cómo va superando, va superando, va superando hasta convertirse en una persona normal. La verdad que no me ha gustado mucho porque he lembrado muchísimo más de él. Pero si es una persona que le guste este tipo de libro, de cómo superar las cosas, etc., pues se lo recomiendo mucho. Bueno, el libro de Copa del Rey se llama El héroe perdido. Trata sobre un niño que se llama Jason y se ha explotado y da en un autobús a los guajos en la escuela para ver lo problemático. Él va con su novia Pipe y con su mamá de W. Lo que no sabe es que no recuerda nada y, bueno, pues ellos no saben todavía que están rumbo a una aventura que tienen que salvar a la tío Solagera de la furia, que está en manos como mayor enemigo y que busca sus venganzas de tiempo. Yo les recomendaría este libro a la asfixiante de la acción y a mentiro porque es muy misterioso. El libro que tiene en tus manos es de la colección de los futbolismos y se llama El misterio del trabajo imposible. Este libro trata sobre un grupo de amigos a los que les encanta jugar al fútbol, pero su tío no puede seguir pagándole los viajes y todo lo que quiere jugar a este tipo, por lo que tendrán que sentirse a las pruebas y condiciones que le pongan los que quieren ayudarlos. Por otra parte, una exposición de Madrid ha llegado a su pueblo sobre el antipocisto, por lo que mil millones de instantes vienen a verla. Se produce un robo en el mismo momento en que ellos están en esa sala y todo el mundo los acusan de que son ellos los culpables. Este libro yo lo recomendaría porque si os gusta el misterio pues vais a conseguir verlo y por otra parte eso tiene también una mezcla de romance y escenas de fútbol. El libro al que te voy a hablar hoy es de El diario de Gregg, 12. Este libro trata de un niño llamado Gregg que va, que sus padres deciden ir de Navidades a una isla que entonces se conocieron, pero al entrar al avión o yendo al avión se encuentran problemas y para conseguir llegar al avión, pero cuando llegan a la isla se hace un debut. Tienen muchos problemas graciosos e interesantes. Y yo recomendaría a la gente que le gusta esta colección y le encanta la comentar. El libro que tengo en mis manos es La invención de Hugo de Brian Selfie y es famoso el libro por la película del mismo nombre. El libro trata de un niño que se apasiona por los relojes y descubre que hay robots que funcionan a base del mismo mecanismo que los relojes. Y les recomiendo este libro a las personas a las que le escuchen los libros de pena y parte de nación. Bueno, del libro que te he hablado hoy se llama Percy Jackson y el ladrón del rayo. Trata sobre un niño que se llama Percy Jackson, que de ahí viene el nombre de la saga, porque son muchos libros. Y bueno, pues este libro trata sobre Percy, que es un niño como cualquier estudiante, que un día se levanta en el mundo de los dioses, porque descubre que su padre es un dios, después de que la madre le está aguantando a su novio mucho tiempo, para asegurarse de que él estaba bien. Pues bueno, trata porque está con sus amigos Annabeth y Robert. Lo que tienen Annabeth y Percy de común es que los dos hay muchos dioses. Y bueno, ellos se tienen que entrar en una aventura para intentarse agarrar más del que está de infierno y tienen que conseguir unas perlas. Pues yo recomendaría este libro a los aventureros y los que son muchos de acción. El libro que tengo en mis manos es Drácula, de Bram Stoker, y esto es una adaptación de Michael Bruchy. Y a mí me ha gustado este libro porque tiene partes de acción y algunos de terror, y se los recomendaría a la gente que les guste los libros de terror. Bueno, os voy a hablar del libro que tenéis en vuestras manos, que se llama Viajar al Centro de la Tierra, del escritor francés Julio Verne. Es un libro que yo se lo recomendaría a una persona que le guste la ciencia ficción y la aventura. Si le gusta romanticismo o comedia, le recomendaría otro tipo de libro. Este libro trata de un doctor doctorado en mineralogía que decide viajar con su sobrino al Centro de la Tierra. Tras vivir bastantes aventuras, una de ellas también, encontrar el mineral más valioso del mundo. Si llegan o no llegan, ya te lo tendrás que leer tú.